En el presente video vamos a hablar un poco acerca de qué se trata el curso de Fundamentos de Redes. Este es el curso que se dicta en la Universidad del Valle a la gente de Ingeniería de Sistemas y Computación. La agenda que vamos a tener en esta presentación es, primero vamos a tener una motivación y luego vamos a presentar una pregunta a resolver en el curso. Esta pregunta, al final del curso, el estudiante va a tener la capacidad y los elementos para poder resolverla. Después de evidenciar cuál es la pregunta que queremos resolver, vamos a hablar un poco acerca del texto guía que seguiremos en el curso, cuál es la metodología del curso y cómo va a ser evaluado este. Arranquemos entonces primero por la motivación. Algo que creo que para la mayoría de las personas es claro es que las redes de computadores hoy juegan un papel fundamental en nuestras vidas. Las redes de computadores nos permiten comunicarnos, comunicarnos con nuestros amigos de manera local, con amigos que están en la otra parte del mundo. Nos permiten llevar a cabo negocios, comprar productos a través de eBay, Amazon, etc. También nos permiten jugar, por ejemplo, PlayStation. Utilizamos internet para poder jugar estos juegos en línea. También nos permiten conocer nuevas personas a través de redes sociales y también con medios de comunicación como Skype. Y también hoy en día se está usando mucho para hacer teletrabajo. Es bastante común, por ejemplo, en Colombia que personas que saben de sistemas presten servicios de desarrollo de software a empresas que están en Estados Unidos o Europa sin necesidad de moverse del país. Entonces, las redes de computadores hoy juegan un papel fundamental a todos los niveles del ser humano. O sea, tanto de su parte lúdica, como laboral, como de esparcimiento. Esta gráfica que está acá nos evidencia un poco acerca del crecimiento que ha tenido internet. La línea roja nos habla del número de usuarios que presenta internet hoy en día en millones de usuarios. Desde 1991, donde casi no había nadie, hasta esta fecha, 2012 aproximadamente, donde tenemos más de 2.000 millones de usuarios, gracias a las redes sociales. También observamos un crecimiento en el número de computadores que hay en internet, pasando de prácticamente no tener nada en el 91 a tener casi 1.000 millones de computadores en el 2012. El número de usuarios, si observamos en esta gráfica, ha crecido de manera exponencial entre el 2008 y el 2012. Esto lo que nos quiere decir es que las redes sociales están formando parte importante del desarrollo de la humanidad. Se han desarrollado no solamente aplicaciones, sino que se han desarrollado empresas, se han desarrollado ambientes de vida dentro de internet. Es decir, que las redes de computadores forman parte fundamental de nuestro sistema. Esta gráfica que está aquí nos habla un poco acerca del ancho de banda que ha venido creciendo particularmente en el acceso a internet por parte de los usuarios. A mí me tocó esta época, en la época del 98, donde el ancho de banda que tenía en mi casa era de 56kbps, que para mí era muy, muy rápido, a tener hoy en día redes de comunicaciones del orden de los 10 megabits por segundo, hasta 100 megabits por segundo en el hogar. Es decir, que hemos tenido un crecimiento importante en las tecnologías que permiten la conectividad con los usuarios. Nosotros somos usuarios, tú eres un usuario, pero nosotros aquí no queremos ser un usuario, un observador del sistema. En esta parte nosotros nos queremos convertir en expertos, en personas que conocemos lo que es internet. ¿Y qué es una internet? Una internet que es una red de redes, está constituida por diferentes redes pequeñas y queremos saber cuáles son las tecnologías que subyacen a la posibilidad de conectar esas diferentes redes. Vamos a entender entonces que hay una serie de capas que permiten esa conectividad entre diferentes dispositivos que están conectados a internet. ¿Cuál es la pregunta entonces que queremos resolver en este curso? Lo que queremos hacer o lo que queremos resolver es cómo es que se puede que dos equipos diferentes, dos dispositivos diferentes que están distantes geográficamente se puedan comunicar sin ningún problema. Hoy en día para nosotros es totalmente natural que desde nuestro celular podamos comunicarnos con los servidores de Google. Pero ¿cómo se logra esto? ¿Cuáles son las tecnologías que permiten que esta comunicación exista de manera fluida y que pareciera totalmente natural y transparente? Eso es lo que queremos resolver. Y lo que pretendemos en este curso es que al final tú seas capaz de resolver esta pregunta con los conocimientos que adquirirás en este curso. ¿Cuál es el texto guía que vamos a utilizar? Bien, el libro que vamos a seguir es el de Kurosi Ross, que se llama Computed Network a Top-Down Approach. Este libro está muy orientado hacia la gente de ciencias de la computación, de sistemas. Ahora lo vamos a ver por qué. También existen otros buenos libros como el libro de Tannenbaum, Computer Networks. Pero este libro yo lo he trabajado en anteriores ocasiones y realmente me gusta más desde el punto de vista pedagógico y metodológico el libro de Kurosi. Bien, la forma como se va a enseñar los conceptos detrás de la red de computadores es siguiendo una aproximación arriba-abajo, donde vamos a arrancar por la capa de aplicación, es decir, cómo funciona un navegador, cómo se comunica un navegador con un servidor web, qué es un sistema de ficheros, o sea, un servidor de archivos, cómo funciona el correo electrónico, etc. Y vamos a ir descendiendo hasta las capas inferiores que forman parte de unos modelos de comunicación que se proponen para lograr la interconectividad entre equipos que están conectados a Internet. Entonces arrancaremos aquí y bajaremos por la capa de transporte, la capa de red y por la capa de enlace de datos. Existen dos modelos básicos, que es el modelo OSI y el modelo TCPIP. El modelo OSI es un modelo académico, en el cual se explican cuáles son los diferentes problemas que hay que abordar para lograr esa conectividad entre equipos diferentes y que se encuentran distantes geográficamente. Y este modelo que está a la derecha es el modelo que se usa de manera práctica, es decir, este es el modelo académico y este es el modelo práctico. Anteriormente yo seguía la aproximación BORONAP, es decir, arrancar de abajo hacia arriba, arrancaba por la parte física tratando de terminar la aplicación, pero logré identificar que la gente de ciencias de la computación, de ingeniería de sistemas, no se sentía muy identificada con este enfoque. Nosotros estamos más familiarizados con hablar primero de aplicaciones y luego ir como desmembrando o ir quitándole las capas a la cebolla para ir conociendo más al interior, es decir, conocer las aplicaciones, luego conocer qué es lo que permite que las aplicaciones se comuniquen, cómo enrutamos paquetes a través de internet y luego cómo es que logramos que equipos en un mismo segmento de red se comuniquen. Entonces, de todas formas, hay unos temas que son muy importantes abordar, los que están en la capa de enlace de datos y que dado el enfoque top-down, a veces la capa de enlace de datos se queda corto. Entonces, vamos a ver cómo jugamos con los diferentes conceptos y tecnologías que tenemos que ver en este curso, pero seguramente el curso espero que sea muy entretenido y que sea muy motivador como lo vamos a trabajar. Algo que es importante es que vamos a seguir un enfoque de utilizar diapositivas que se ven en Google, vamos a utilizar formas o Google Forms que nos van a permitir hacer quizzes y vamos a repensar la evaluación, vamos a darle un peso importante a los quizzes y a las actividades que se llevan a cabo en la clase. Es decir, que es importante la participación del estudiante en todos estos eventos. También es altamente probable que durante el curso nosotros compartamos videos y estos videos van a ser evaluados. Es decir, el estudiante los debe ver y el estudiante debe resolver preguntas alrededor de los videos que se compartan. De manera que se enriquezca el acervo de conocimiento que el estudiante va a tener durante el desarrollo del curso. Muy bien, esto es todo lo que quería compartirles acerca de lo que vamos a ver dentro del curso de Fundamentos de Redes. Espero verlos pronto, que tengamos un curso muy animado, que aprendamos un montón y nada, que disfruten el resto de inicio de semestre. Gracias. Gracias.